¡Hey! ¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZT Gaming con un nuevo directo, un nuevo directo desde Twitch, desde mi cuenta de Twitch. Así que ya sabéis, primero si llegáis hasta este directo, pensad si os mola, coño, pues suscribíos al canal de Twitch también, que es donde hago todos los directos. ¿Por qué no los hago en YouTube? Pues porque, no sé, me parece un poco ortopedia de momento, no me fío, no sé, ya veremos si Mayor ZT Gaming tendrá en el futuro o no el tema de directos desde el propio canal en YouTube. Pero, hombre, se está pensando, se está pensando, pero ya veremos cómo lo hacemos, ya veremos cómo lo hacemos. Pero de momento yo, Mayor ZT, voy a estar streameando desde mi cuenta de Twitch y vais a quedar avisados, pues simplemente si sois suscriptores del canal de Twitch o si estáis siguiendo mi Twitter. Y entonces también os aconsejo que me sigáis en Twitter, arroba Mayor ZT, que os sale un mensaje de aviso. Y, para los comentarios, ¿qué tenéis que hacer? Pues para que yo los lea, para que yo pueda leerlos, utilizar el hashtag de Mayor ZT en directo. Entonces, muy bien, sí, básicamente eso, ¿por qué? Porque, bueno, pues estoy jugando, solo tengo una pantalla, ¿vale? Entonces no puedo verme los comentarios desde directamente Twitch y encima, sí, de paso, quedan coleccionados en Twitter. Y eso está mejor porque es que, bueno, pues está el temita de que cada vez que termina un directo, corregidme, si me equivoco, en Twitch se borran los comentarios o desaparecen o algo así. Entonces, bueno, me parece un poco más boridero eso y no quiero, y no quiero. Entonces, bueno, estamos aquí en España contra el mundo, que hacía unos días que no subíamos de esto al canal. Así que vais a disfrutar de ello con anterioridad en forma directa, en forma de streaming. Y luego ya, si todo sale bien y se oye bien y todo el rollo, pues entonces pasaremos a subirlo al canal para que, bueno, nadie se lo pierda tampoco. No es plan, no es plan. Lo que sí, en este dominio mundial con España, el Imperio Español, pegando palizas a tutiplena, dadme un segundo que voy a por el móvil, que es desde donde veo el hashtag, ¿vale? Por eso no, a ver, si no puedo mirar los comentarios de Twitch porque tengo una pantalla, bueno, pues Twitter tampoco. Pero bueno, como tengo el móvil, pues puedo ver lo de Twitter desde el móvil y desde ahí las cosas ya van furando mucho mejor. Así que eso, dadme un segundito que voy a por el aparato. Mientras tanto, id mirando Madrid, que es preciosa. Mirad, mirad qué nivel de detalle. Muy bien, pues aquí estoy de vuelta. No he tardado mucho, ¿verdad que no, chicos y chicas del YouTube y del Twitter? Ahora voy a ver, más que nada, a ver qué tal me comentáis sobre el asunto de comentarios. O sea, decidme, ¿se oye bien o no se oye bien? ¿Qué tal se escucha? Por favor, información, información. Mientras tanto, me voy a ir al hashtag de MayorZTN en directo. Desde donde voy a esperar vuestras respuestas. Algunos me comentáis directamente hacia mi Twitter, tened en cuenta que solo puedo tener una ventana abierta. Y aunque a veces me paso por mi Twitter por si acaso. O sea, a ver si me habéis comentado algo mediante respuesta normal y corriente. El hashtag está para algo, o sea, lo creé con toda la ilusión para que todo fuera bien. Bien, veamos. Atentos. Ha comenzado el directo de MayorZT de Empire Total War. Sí, pero quiero que me comentéis, si se me oye bien y tal. O sea, quiero no cagarla porque, bueno, esta tarde tuvimos unos problemas técnicos. Tuve que iniciar tres veces el streaming de Robocraft. Entonces, bueno, pues es algo que no me suele suceder. Pero, bueno, a veces cuando estás streameando no sale el sonido. Entonces, antes de continuar, quiero que se sepa si esto va bien o no. Es una putada, ¿vale? En cierto modo, el hecho de preguntar por si se oye bien o no. Pero, bueno, es importante. Es importante, ¿vale? Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque lo que no quiero es que, bueno, salga aquí un episodio y sí que me dé cuenta esté todo sin sonido. Que es algo que ha ocurrido alguna vez por ahí en algún vídeo. Entonces, luego es una putada también el hecho de que todos vuestros comentarios los leo de forma retardada. O sea, no es que tarde en leer vuestros comentarios. Que, bueno, también puede ser. Pero no, es que simplemente, pues, siempre el directo va un poco antes que vuestras respuestas. O sea, pensad que aunque todos los directos se llaman directos, tampoco son directos. Sino que tienen una especie de, bueno, varios segundos de retraso, ¿no? De tiempo de que se está subiendo lo que es el directo y entre que se retransmite, pues, hay un desfase de unos cuantos segundos. Mínimo, eso mínimo. Que no será mucho, pero bueno, es notable. Entonces, quiero saber, quiero saber, por favor, comentadme. Me estáis preguntando, DiamondDTM, ¿subirás Rome 2 Total War? Sí, me lo preguntaron justo en el anterior directo, que si subiría Rome 2 Total War y así será. Pretendo seguir con ese asunto también. A ver, no tanto como antes, porque antes, bueno, pues, era la novedad y había muchas cosas que hacer. Pero en el Rome 2 Total War prácticamente lo he hecho todo. Entonces, lo que más me importa del Rome 2 ahora mismo, en realidad, es seguir, continuar con las campañas. Eso sí que me interesa, ¿no? Al igual que con esta de Empire Total War. Así que, por favor, comentadme. Está oyéndose bien todo y tal. Voy a tener que buscar, por si acaso, en respuestas hacia mi propio Twitter personal. Para ver si se hay... Pero, joder, es que, maldito, lío. La móvil. Por favor, por favor. Por favor, comentadme. Comentadme. ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se ve? Se tiene que ver bien. Se tiene que escuchar fenomenal. Y si no, pues, no me mola. Ahora, veamos. Estabais preguntando antes que qué hora, que qué grande. Muy bien, vale. Directo, pues, que le estaba anunciando el tema del directo del Empire Total War. Y, a ver, mayorcete. No tan rápido que el microondas lo tengo estropeado y tengo que ir a casa del vecino. Y eso tarda lo suyo. Respecto al tema de las palomitas para el directo. Vale, pues, vamos a ver si alguien, por favor, me hace el favor de responderme. Responderme, porque veo nuevos seguidores en Twitter, nuevos seguidores en Twitch. Veo comentarios, pero ninguno responde a mi pregunta. Por favor, mayorcete en directo. Comentadme en el hashtag de mayorcete en directo, todo seguido en Twitter. Si se me oye bien, si se me escucha, se me entiende. Dice, subirás Rome 2 Total War. Por cierto, se te oye bien. Vale, muy bien. Muchas gracias. Vale, 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 vale. Ahí sí. Ahí sí, ¿veis? Si con mis suscriptores yo me entiendo. Pero debe ser eso, en parte el desfase, os lo he comentado, que no sé si serán unos segundos o un poco más. Pero bueno, me hace estar aquí pensando y todo rayado. Bien, pues muy bien. Estamos aquí en España contra el mundo con la terrible campaña, mejor persona. Esta inigualable campaña del Empire Total War. Y fijaos que todo va muy bien, todo va muy bien. Perdimos una batalla contra la flota otomana, pero estamos a punto de pegarle la terrible paliza en tierra, que además es el fuerte de España en estos momentos. Porque sí, yo hice mi flota de galeones para limpiar el mar un poco, pero en realidad todo siempre me la juego en lo terrestre. O sea, el mar es para facilitar lo terrestre. Pero si tú te cargas todo, todo lo que viene siendo estando en tierra, pues el mar simplemente desaparece. Si yo conquisto todas las regiones otomanas, las flotas de los otomanos, bueno, se desvanecen y desaparecen. La única putada es Dinamarca, y es la razón por la cual están resistiendo, porque como su capital está en una isla, que está conectada por pasos protegidos por barcos, hasta que no destruya las flotas, no puedo entrar. Y encima estos cabrones tienen flotas de verdad, de las que pegan hostias. Entonces, ya de paso voy a hacer una cosa, y es que voy a investigar... Bueno, voy a investigar si estoy investigando, ¿vale? Esto puede parecer muy redundante, pero es importante, es interesante. Veamos aquí, tecnología, investigación, investigación y tecnología. Vamos a echar un vistazo, tecnología industrial... Ajaja, ajaja, ajaja... En serio, temas de barcos, aquí me los estoy perdiendo, o es mi imaginación. Láminas de plomo, no sé qué, sopota madre, no sé, aquí está todo bastante bien investigado. Tenemos un porrón, pero un porrón de cosas. Herramientas mecánicas, no sé qué, economía clásica... O sea, quedan cosas por ser investigadas, pero no sé. Vamos a ver, Fort Crebur, tenemos un montón de universidades, no todas de ellas trabajando. Vamos a ver si podemos investigar esto, venga, ahí está. No sé, es que me queda poca cosa, a lo mejor simplemente lo que me resta sería mejorar los puertos para sacar mejores barcos. Pero es caro, es caro mejorar los diques secos, fijaos, dique seco de vapor. Y aquí, por ejemplo, hospital naval, entonces 7.000 cuesta cada uno. Y tengo un imperio muy, muy grande que realmente, bueno, pues pagar, ¿no? Tengo mucho ejército aquí que no es moco de pavo, ¿vale? Entonces, vamos a ver en Egipto cómo van las cosas. Quiero ver el tema de la felicidad. Están felices, ¿vale? Sin entrar en detalles, pero van bien, van bien. Entonces, ¿faltarían soldados quizás? No, no creo, estamos bien, de hecho. Y aquí en esta zona, Damasco y Siria, hace falta reparaciones, veamos. Bueno, pues no muchas, estoy viendo, pero sí podríamos mejorar la academia militar. Y por esta zona, pues también podríamos mejorar esto a cuartel. Vamos cambiando un poco el tema. No sé si sería el momento ya de pasar de edad a ver qué más puedo hacer con estos ejércitos. En Estambul, en esta zona, vale, estábamos reconstruyendo lo que habíamos destruido al entrar ahí a saco. Y tendríamos que ver qué más ejércitos nos restan por estas zonas. Tenía algunos ejércitos, incluso en medio de todo este sitio, para proteger posibles entradas de los otomanos. Pero ahora que hemos capturado Estambul, el único paso por tierra que tienen los otomanos, queda ya taponado. Así que no hay problema. O sea, no creo que me vengan por el mar y cosas así. Y vamos a echar un vistazo a este asunto. Vale, teníamos aquí soldados que tienen que ser reentrenados. O sea, necesitan nuevos hombres. Pero bueno, pueden salir directamente, son bastantes. Son seis regimientos y tienen su veteranía. Así que vamos a mandarlos aquí hacia la zona del norte, hacia Moscú. ¿Por qué? ¿Por qué hacen falta soldados en Moscú? Pues la verdad es que no. Pero lo que sí hacen falta son más tropas por toda esta zona para conquistar las regiones colindantes. A Rusia le quedan todavía bastantes regiones, pero no son tantas dentro de lo que cabe. Y más que nada son regiones grandes y que pillan muy, muy lejos y que son muy incómodas de atacar. Prácticamente, de hecho, esa es la ventaja de Rusia, ¿no? El mítico frío, el mítico invierno ruso que, bueno, pues ralentiza a todos los ejércitos y jode el tema de las líneas de abastecimiento. Claro, los rusos, como están, digamos, acostumbrados a morirse de hambre, pues no tienen líneas de abastecimiento y se las componen como pueden. Pero vamos, el resto de facciones suelen querer tener líneas de aprovisionamiento. Aquí tenemos otro ejército que estaba de camino a otra región. En toda esta zona de Escandinavia, que está ahora mismo controlada por los rusos, así que vamos a avanzar. Y nada, tenemos mucho ejército. Podríamos, si eso, limpiar por aquí, que hay alguna tropa que es así más matable. Vamos a llevar algo de tropas. Venga, 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 ¿qué vamos a llevar? Pues vamos a llevar, ¿qué tal este ejército? Yo creo que más que de sobra. Más que de sobra, más que de sobra. Venga, pues vamos a intentar limpiar esto de rusos. Porque además, sí, es el ejército ruso, como tal. No rebeldes moscovitas que pueden aparecer después de conquistar Moscú. Así que nada, vamos a luchar contra ellos y liberaremos este sitio. Bien, de paliza. Acabamos con ello y ya, pues, tenemos todo esto limpio. Solo habría que volver de nuevo a Moscú porque, oye, así a lo tonto hemos cogido la mitad de las tropas de la región. Y así podemos seguir oprimiendo a los nacionalistas de la zona. Luego, por esta zona del norte, teníamos algo interesante también, San Petersburgo. Y están aparentemente ya muy felices. Claro, exentos de impuestos, ¿quién no? Así que les voy a quitar la exención de impuestos, que aunque sean 4.000, que no es mucho, sí que bueno, es una pastilla. Y vamos a sacar algo de ejército de dentro para intentar seguir conquistando más sitios guapos. Voy a intentar reforzar este ejército y a ver si con todo esto que tengo ya por la zona norte, que son 8 regimientos de infantería y 5 de caballería, bueno, con eso a ver si podemos conquistar toda Escandinavia. Que tenemos, pues tenemos todo prácticamente sin conquistar. Tenemos Suecia, tenemos Noruega y tenemos... Espera un momento. Ahora voy a dejar como lamentables mis conocimientos de geografía. Sí, hombre, de donde vienen todos estos youtubers raros, de la parte del norte de Europa, ya tú sabes. Sí, los suquillos, los suquillos y Estocolmo, Suecia y tal. Sí, coño, si lo hasta lo puedo leer. Lo que pasa es que no sé, estoy ahora con Lapsus Mental, no me hagáis mucho caso. Voy a aprovechar para seguir viendo el hashtag. Sabéis que me podéis mandar comentarios, ya sabéis, al hashtag de MayorCT en directo. Y ahí lo leo todo con todo el amor. A ver, me estáis diciendo que se oye de puta madre. Aquí tu Betico que se escucha súper bien. Dice, ¿te olvidaste de Luchando por mi Reino? No, es una serie que tengo pendiente. Lo que pasa es que también estoy esperando de paso a que venga el Mountain Blade 2 Bannerlord. Y vemos qué más diceis por aquí. Podría intentar que las naves danesas se metan en uno de esos puertos, luego bloquear los puertos, aunque solo sea bloquear los puertos. No sé si bloquear los puertos ayudará a que la zona marítima sea mía. Eso nunca lo he intentado, pero se podía probar. Lo que pasa es que si sale mal, he perdido naves para nada. Y aquí, vale, estaba asaltando esta zona. Vamos a reclamar la rendición. Rendición aceptada, vale, pues muy bien. Una región más conquistada para nosotros. O sea, ya la velocidad a la que pillamos todo esto es exponencial, ¿no? Entonces, os imagináis. Y bueno, qué decir. Estamos aquí en España contra el mundo. Empire Total War. Y nada. Oh, espérate, que han abandonado los de la zona eso. Oh, podría incluso intentar conquistar a los daneses desde esa zona. ¿Y qué coño? Noruega está en guerra con Rusia. Vale, muy interesante. Bueno, y que había cortado lo que estaba diciendo. Como andaba comentando. Ya sabéis que si queréis más directos, para no perderos nada, suscribíos a mi Twitch. Hacedos una cuenta en Twitch. Y bueno, ahí le dais a follow y ya está. Y con eso ya, más que chutas, no hay más. Y luego también, por si acaso, en Twitter podéis seguirme. Pues seguidme, porque ya sabéis que aparece ese mensaje de recordatorio. Bueno, no recordatorio. En cuanto sale un nuevo directo, puede ser un nuevo mensaje en mi Twitter. Que encima incorpora el hashtag para que rápidamente pincheis y podéis comentar ahí. Todo fácil. Entonces, veamos por esta zona. Me están atacando rebeldes bávaros. ¡Otra vez! ¡Por favor! ¡Resolución automática! ¡Resolución automática! ¡Claro que sí! ¡Victoria! Es que eso no debía ni lucharlo. O sea, porque parecía más o menos empatada la cosa. Pero es que veías las tropas y es que no podía ganar ni de coña. O sea, es que si gana en resolución automática, me pegó un tiro. Vale, ya está. Muy bien. Revuelta de trabajadores. Eso mola. ¡Rebelión en Portugal! ¡En Portugal me estás contando una rebelión! Pero bueno, chicos. O sea, Portugal. No habíamos superado esto ya de una puta vez. O sea, carta de condiciones. ¡Madre mía! ¡Rebelión en Rhineland! Pero bueno, ¿qué coño es esto? ¿La época de las rebeliones ya? ¡Joder! Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. O sea, es que mira, vamos a ver. Tengo un montón de tropas aquí, en los Países Bajos, en Amsterdam. Era una zona con mucho independentismo, con mucho ánimo nacionalista y había que meter a mucho ejército. Entonces, al final, termino con un montón de ejércitos reservados simplemente para pegar palizas a los traidores y rebeldes. Así que voy a sacar a mis coraceros, que no... o sea, ha sido como por magia, que he visto que tenía aquí seis coraceros. Probablemente los creé para mandarlos aquí a por los daneses. Pero bueno, me vienen muy bien para aplastar rebeliones de forma rápida. ¡Y joder, cómo mola! ¡Rebeldes de Westfalia! ¡Qué guapo! ¡Hostia! Esto lo ganaría en automático, pero voy a lucharlo. Voy a lucharlo, quiero ver cómo es el ejército enemigo. Esos colores molan un piñón y esa bandera. ¡Hostia, hostia, hostia! Es que parece que no, pero tenéis un montón de facciones emergentes en el Empire Total War. Es lo que me gusta de este juego. O sea, el Napoleon Total War, algunos creen que está mejor hecho, ¿no? Que es como el Empire, pero sin los fallos que a lo mejor pueda llegar a tener. Y con algunos cambios. Y a lo mejor con más equilibrio en el multijugador o, no sé, chorradas. No llego a defender yo eso. Pero, joder, desde luego, desde el punto de vista del mapa de campaña, el Empire Total War es muchísimo más entretenido. Muy bien, pues ahí están los contrarios. Vamos a seguir hacia adelante y vamos a ver qué llevan. Vale, evidentemente, cuando llevan regulares, pues no se nota tampoco el diseño de los trajecitos y esas chorradas, pero... Vamos a ver aquí. Ah, en esto sí, en esto sí. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, oye, pues está guapo. ¡Eh, eh, eh, eh! Que tienen un regimiento normal y corriente, tú. ¡Qué guapo! Ahí está, ahí está. Y encima la bandera, la bandera mola también. Pues venga, nada, vamos a ir a por ellos y simplemente así, tal cual. Cargamos contra todo y GG Easy. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Toma, hostia en tu cara! Coraceros in the face. ¡Venga, muerte y destrucción! ¡Muerte y destrucción! ¡Claro que sí! ¡Oh, my God! ¡Terrible victoria para el Imperio Español! ¡Esto nos colmará de gloria y de buenos ánimos para el Imperio! ¡Sí, señor! Es verdad que la infantería de línea está aguantando un poco más. Vamos a hacer la triza, así en plan rápido. ¿Qué coño? Si aquí de hecho esto ya está sufriendo. Vamos a irnos de la zona y así preparamos mejor la otra carga. ¡Hostia por aquí! Y hostia por detrás. ¡Muy buena! ¡Riquísimo! La infantería de línea de Westfalia no puede aguantar. Se van con el rabo entre las piernas. Y muy bien, cuando esto esté bien grabado, si me aseguro de que el episodio está bien grabado, se subirá a YouTube y espero un buen likecillo. Si queréis más Empire Total War, si queréis más España contra el mundo, demostrédmelo con un buen like. Los últimos capítulos están pasando de mil likes. Eso me encanta, eso me inspira para nuevos capítulos. Así que dadle chicha. Bien, pues se pierden estos tíos. Y, joder, ¿todavía se quieren mover más? No, 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 no. Paliza, 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 paliza. ¡Muerte y destrucción! ¡Claro que sí! ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Automático. ¿Qué tal si te mueres? ¿Qué tal si te mueres? Bien, ¿no? Bien, eso me gusta. Eso me gusta. Y a ver qué me estáis contando aquí por el tema de los comentarios. Ahora, ¿podría sacrificar un barco para quitar a la flota de Nesa de ahí? Eso sí, solo tendrías un turno de posibilidad. Eso sí, funcionase el barco de señuelo. Claro, es lo que os estoy comentando. O sea, me están diciendo de meter un barco aquí, bloquear el puerto. Bueno, es que, de hecho, para empezar, intenté lo siguiente, que es sacar a la flota del puerto. Con lo cual ya no está en el puerto. El puerto en sí es mío. Pero no sé, a lo mejor bloqueando las flotas. No sé, el caso es que de aquí ha desaparecido una flota. Pero es que estoy viendo que era rusa. De todas maneras, tampoco podría haber venido por aquí. ¡Uh! Espera un momento. Si conquisto esta región, que es de los rusos, podré entrar por esta zona. Al menos en teoría. Esa sería la cuestión. No sé si estos barcos me impedirán el paso. Pero se podría intentar. Ya veremos. Tenemos aquí un ejército que... Bueno, es nuestra esperanza aquí en el norte de Europa. Y vamos a ver qué tal. A ver dónde está la ciudad de estos rollos. Veamos aquí. Abo Finlandia. Vale, joder. Pues pide un poco a tomar por el culo, que no. Me quedan todavía tres turnos para llegar hasta ahí. Joder. Vale, pues Finlandia, Suecia y Noruega. Está bien eso por ahí. Y por aquí veamos el tema de los otomanos. Deberíamos pasar arrasando y conquistar Turquía. Me encantaría arrasar Turquía. Bueno, no arrasarla. Quiero decir conquistarla. Arrasar a los enemigos. Eso sí. Y por aquí tenemos... Estoy viendo rebeldes. Rebeldes sirios. Y necesito más hombres. Vamos a intentar reclutar más infantería de línea. A ver qué tal. Simplemente números. Así fácil. Y luego también tenía en mente mejorar aquí los astilleros. Para ver si podía sacar de esa forma mejores cosillas. Mejores barcos. Vamos a ver por un momento. Voy a quitarlo. Voy a echar un vistazo. A ver qué me proporciona. Activa el reclutamiento de navío de línea de segunda. Queche bombardero. Barco cohetero. Los barcos coheteros son la clave. Si puedo reclutar barcos coheteros eso destroza cualquier flota. Navío de quinta. Galeón. Balando de guerra. Burk insignia de tercera. Navío de línea de tercera. Vale. Activa el reclutamiento de... Burk insignia de quinta. Navío de línea de cuarta. Vale. O sea, cosillas de ese rollo. Todavía no puedo reclutar los navíos más más tochos. ¿Me estás contando? Quiero uno con tres pisos, por favor. Quiero, quiero... Joder. Ahí... Bien... Un buen tocho barco. Un santísima trinidad. Claro que sí. Eso lo quiero. Y por esta zona, pues no sé. Me faltan más tropas. Es que es lo que os digo. Me faltan más tropas para continuar. Porque necesito dejar unas cuantas tropas atrás. Si quiero mantener todo esto como parte de mi imperio. Sin que se me rebele. Y por aquí, venga. Fundición de cañones. Vamos a invertir un poco en todo esto. Vamos a ver qué tal va Estambul. Vale. Está reparado. Vamos a mejorar esto de escuela del ejército. Porque ya traer tropas desde tan lejos, pues no sale tan rentable. Vamos a ver qué tal nos sale sacarlas desde Estambul. Y estoy viendo que, joder, aquí tenía un ejército con bastante veteranía. Al menos en este general. Tenía veteranía cuatro. Madre mía. Qué buena. Y vamos a echar un vistazo a América. Que lo tenemos aquí un pelín olvidado, ¿no? Vamos a echar un vistazo por aquí. Por esta zona teníamos esto ya conquistado. En Punda, Curacao. Están súper felices. Sin exención de impuestos. Vamos a reparar este cuartel del gobernador militar. Y pues nada. Yo reclutaría algo, pero no me deja reclutar. Así que simplemente sacaremos las tropas. Y el general que se quede por aquí, ¿no? Vamos a ver qué tal. Espera un momento. ¿Puedo sacar nuevos comandantes? Eso es. Así que se queden por ahí. Fenomenal. Fenomenal. Vamos a ver. Tenía una flota pirata que no me dejaba salir. Joder. Pues mientras no pueda salir por el tema de la flota pirata. Es lo que os digo. O sea, si realmente no tengo la unión ya entre España y Nueva España. Es porque es un coñazo esto de mandar tropas a lo largo y ancho de todo el Caribe. Hay muchos piratas jodiendo que aunque sean pocos, pues se terminan saqueando los puertos. No me dejan construir. En fin, no sabéis la historia. No sé si aquí estaba construyendo algún galeón a lo tonto. Veamos. Armada. Bergantín. No era un galeón, era un bergantín. Pues habrá que reclutar galeones. Quiero galeones para mí. Veamos por esta zona. A ver qué tal va esto. Reclutamiento naval. No puedo pillar más barcos porque ya tenía todo ahí pillado. Y en esta zona, veamos a ver qué hay. Armada. ¡Hostia! Pero si tengo dos galeones. ¡Joder! Aquí muertos de risa. Vamos a ver qué tienen estos por aquí. Otros dos galeones. Lo típico para empatar. Yo no pienso empatar. Yo tengo que hacer acopio de fuerzas y luego meterles la paliza. Pues venga, aquí vamos a crear, si es posible, algún barco más. Veamos. Indiaman. Tiene bastante buen casco, pero no tiene muchos cañones. Bergantín. El bergantín será más worth it. Así que nada, luego ya reuniré los barcos. Crearé una pequeña flotilla con algo de ventaja. E iré pegando paliza sistemáticamente a todos los piratas. Mientras, si me es posible, reparo estos puertos. Que de momento no me es posible porque me falta la pasta. Tengo mucha pasta, pero bueno, va decayendo el tema según me la voy gastando. Y aquí también necesitaba un buen ejército que lo estaba mandando al norte, si no mal recuerdo. Aquí estamos. Tenemos un ejército muerto de la risa. Eh, pero espera un momento, está mazo de desgastado. Vamos a pasar por aquí y vamos a tirarnos unos turnos reinstruyendo a esas tropas. Eh, no puedo reinstruir ninguna porque no tengo dinero, no tengo money. Pero bueno, se intentará, se intentará. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Así que ya sabéis, seguidme en Twitch, seguidme en Twitter si queréis más directos. Metedle un buen like al vídeo cuando esté en YouTube si queréis más España contra el mundo. Me dicen por aquí, España es una facción asquerosa con las rebeliones debido a las investigaciones. Eh, ¿por qué? Porque tenía algo en contra de que como son tradicionalistas, las investigaciones aumentan las rebeliones en la zona, creo que era. No sé si... eso me suena, eso me suena, por lo menos. Y bueno, aquí por fin reúno ejércitos, o casi, 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 casi. Vale, turno del Imperio Otomano, de Rusia. Hostia, venga, todavía están jodiendo aquí los rusos. Pero moríos ya, si es que no queda nada, estáis en la inmundicia ya. Rendíos, es más, rendíos. Voy a hacer la unión euroasiática aquí. Ay, me faltaban todavía más bávaros. Que volverán a atacar, con dos cojones, creo que sí. Pero moríos ya, hombre. Nada. Y se vuelven a ir. La buena rebelión, ¿verdad? Es la buena rebelión. Si no toca los huevos, no hace nada. Y espérate que me atacan rebeldes aquí, de la zona cercana a Siria. Yo defendería esto en automático, y debería ganarlo, pero tengo un poco de miedo. Venga, automático, con dos cojones. ¡Victoria! ¡Claro que sí! ¡A tomar por culo! ¡A pastar! Claro, claro, joder, es que no me jodas. Eso no se podía perder, no era ni medio normal. Tropas tan veteranas y de infantería de línea. ¿Qué me estás contando? ¡Ah, hostia, Portugal, que se me olvidaba! Que como se le enciendan las narices, me lo conquista todo. Ah, no, es más, voy a perder Lisboa. Claro, porque si la rebelión surte efecto y aparece la rebelión... ¡Hostia, aquí hijos de perra! Región perdida, Portugal, rebelión, Moscú... ¡Joder, cuántas rebeliones! ¡Pero qué puto asco! ¡Pero qué puto asco! A ver, como os estaba contando. Si se revela una facción es porque hay mucho apoyo dentro de esa provincia a favor de esa facción. Entonces, lo que ocurre es que cuando te atacan la ciudad que quieren poseer, la ciudad no se defiende, no generan milicias. Pero esto va a estar muy guapo y os diré por qué. Primero, resurge la facción de Portugal, lo que va a ser súper divertidísimo para poder meterles una buena paliza, ¿vale? Y volver a luchar contra Portugal, nuestros vecinos, ¿no? Pero luego también, molará un huevo porque así reactivaremos los fuegos de la guerra de Madrid. Entonces, Madrid ahora se ve involucrada en una grandísima y épica batalla. Y fijaos lo que tenemos aquí. Somos capaces de sacar, no ya coraceros, o sea, curasiers, sino guardia real de caballería. O sea, guardia del cuerpo. Vamos a pillar aquí todas las unidades posibles. Ahí está. Ahora, no podemos pillarnos más de seis unidades, parece ser. O sea, ciertas unidades de élite tienen un tope. Entonces eso es curioso. Pero bueno, pongamos algo de regalo, unos curasiers de regalo. Joder, y tardan dos turnos en ser reclutados. Vamos a ver la diferencia entre un coracero y un guardia del cuerpo. La guardia del cuerpo tiene ataque 19, estos tienen 17, luego es 17, luego es 15, 12 y luego es 12, 10. O sea, es una unidad que no renta para entrenarla rápido, pero que renta mucho en cuestión del coste. Porque cuestan 800 en lugar de 725. Están muy bien. Eso sí, claro, para un ataque rápido y fugaz contra Portugal no es lo mejor. Si yo estuviera muy apurado, intentaría crear otro tipo de tropas. Pero bueno, tenemos también otros cuarteles por aquí. Podemos sacar unidades mismamente desde Gibraltar. Así que vamos a sacar caballería normal y corriente. Esto, joder, es que esto va a ser la de los rojirri, macho. No sé qué me pasa últimamente, que me encanta la caballería. Vamos a sacar un poco de infantería, que si no, todavía nos van a infrungir. Necesitamos números, potencia en números, potencia numérica. Bien, pues vamos a generar una masa de unidades, pero vamos a tardar dos turnos o tres, o incluso cuatro o cinco, en poder salvar el tema de Lisboa. Y encima, cuanto más tiempo estén ahí, más daño van a hacer, porque más ejército van a generar y más van a nacionalizarlo todo, ¿no? O sea, lo van a llenar todo de tintes portugueses. Lo cual no es nada bueno, porque los portugueses no han hecho nada bueno en toda su historia. Bien, bueno, descubrir Brasil, como mucho. Y tampoco, porque es que, joder, ya se sabía que América estaba ahí cuando vino Colón. Pero, en fin. Vamos a venir con todo este terrible ejército del norte de Europa. Ahí está. Santiago Sobalbarro. Váyanme, menudo nombre, menudo nombre. Y con este ejército volvemos a Moscú. Claro que sí. Eh, o no, primero con este, primero con este. Ay, Dios mío, no es que no sé qué hacer. Voy a hacer una cosa. Ay, no sé, es que no sé qué hacer. Joder, mierda, no sé qué hacer. Eh, ya que tenemos a este ejército aquí, en lugar de meter más tropas, haremos una cosa. Tú, vente aquí y únete al otro ejército. Eso es. Y así tenemos un ejército completo con el que conquistar nuevas regiones. Y nos vamos a marchar hasta aquí. ¿Cómo es? Espérate, ¿cómo se llama la región? Vamos a pronunciarla bien. Vale, muy bien, gracias. Gracias, rusos, por tener un idioma tan bonito. Parecéis el euskera, joder. Me cago en topota madre. Como para hablarlo. Como para escribir una carta de amor a la chica que te gusta, ¿no? Madre mía. Pasamos de turno ya, hombre. Pasamos de turno ya. No, 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 espera, me he equivocado. Ah, quería hacer una cosa más. Bueno, da igual, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y vamos a ver por aquí qué más nos cuenta la gentecilla. Para anexionarte Nueva España me refería con el tuit de antes. Bueno, ya veremos, ya veremos qué hago para anexionarme Nueva España. Todo se verá. Y ya sabéis, si queréis, si queréis, si queréis, comentadme cosillas, comentadme cosillas. Puedes hacerlo en el hashtag de almohadilla mayorcete en directo. Todo seguido, todo seguido. Todo muy bien. Y venga, vamos, en rapidez, velocidad. Ahí está. Espera un momento, espera un momento. Suecia me pide alianza militar. Pero ¿para qué quiero yo una alianza militar si te voy a meter una paliza? Fíjate lo mío. Poder aterrador, riqueza espectacular. Lo tuyo, poder muy débil y riqueza indigente. Estás pidiendo en una puta esquina. O sea, no te voy a dar una... No, o sea, no, muérete. Es más, estoy por declararte la guerra como contraoferta. Es que, madre mía. Es España contra el mundo. En ningún momento pienso negociar. En ningún momento. Vale, muy bien. Pues ahí va eso. Hay que acabar con los hurones, con los portugueses, con los bávaros. Joder, morió ya, coño. Bien, por fin. Por fin se mueren. Se dejan morir ya. Y... Eh, 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 eh. ¿Qué coño? ¿Eh? ¿Rebeldes? Oh, Dios mío. Tampoco he mirado que había rebeldes de Prusia. Muy bien, pues tenemos otra misión. Me ha dado una pata a los alemanes. Joder, ¿en serio? ¿Otra rebelión más? Espérate, espérate. Ahora, rebeldes otomanos. Pero bueno, tronco, tronco, tronco. O sea, es que ya... Ya está, ya está. Ya controlo prácticamente medio mundo. Con lo cual, ahora el problema es sofocar rebeliones más que el hecho de enfrentarme a nuevos ejércitos poderosos. Pues nada, toma rebeliones, toma rebeliones. Han aparecido los portugueses y los alemanes. Ahora tengo que derivar el ejército que estaba acosando a los daneses para enfrentarme a todos estos cabrones. Bueno, pues cuidado porque tengo ametralladoras, pakel, tengo caballería pesada y tengo infantería de élite. Putos mamones. Es que voy a ir con todo, pero es que voy a ir con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Estos alemanes no los puedo dejar ni respirar porque es que me costó muchísimo vencerles. Fijaos, no me jodas, tío. Son rebeldes y ya tienen infantería de línea superior. Infantería de línea superior, que es que es como si fueran granaderos pero de 120 hombres. O sea, qué chetada padre. A ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Tenemos alguna ciudad que esté poco contenta? Lo digo por meter la caballería ahí para pegaros una paliza y que no os rebeléis. Maldita sea. Mira, de momento voy a dejar a estos aquí, a ver qué tal, en colonia Rhineland y ya se verá. Y vamos a ver, nos queda todavía más turnos. Luego encima, claro, tengo un imperio ya que es tan grande que hago tantas cosas que se me olvidan la mitad de las cosas cada turno. Y voy haciendo todas las cosas en cuestión de dos en turnos. Sí, en dos turnos, en dos turnos. Entonces, un turno me acuerdo de medio imperio y otro turno me acuerdo de otro medio imperio. Y tengo ejércitos inactivos y cosas así. Y cada turno dura un sin dios. Un sin dios. Veamos qué más cosas podemos hacer. Enviar más infantería. Aquí voy a hacer ejército padre. O sea, a Portugal le voy a meter una paliza, pero una paliza que es que va a desear no haberse rebelado. Voy a mejorar las carreteras, que aquí parece mentira que no las tenga mejoradas. Y voy a sacar más infantería, más infantería, más infantería. Toma, voy a revitalizar, joder, remilitarizar toda la península ibérica. Y aquí pues más ejército, más ejército, todos a Madrid. Es que además voy a hacerlo como una especie de derbi, ¿vale? Va a ser en plan de Madrid contra Lisboa, España y Portugal. El hermano bastardo va a recibir la paliza de su vida. Y mientras tanto, aquí en el norte de Europa seguimos avanzando, que esta mierda no llega. Vamos, coño, ahí estamos, hacia Finlandia. Y bueno, pues aquí no sé si más rebeliones y leches, como esto es tan grande, pues yo no veo ya ni siquiera los estandartes. No llego a verlo, no llego a verlo. Venga, vamos a ver qué hay por esta zona. Vete a Dengsk, ¿vale? A ver si me haces ese favor. Y luego por aquí tenemos que pegar a los otomanos. Pero primero tenemos que irnos a América, porque de verdad es que esto está manga por hombro, manga por hombro. Aquí que tenemos, veamos, armada. Un galeón, aquí, un bergantín. Venga, todos juntos. Todos juntos con nuestros Digimon. Venga, por esta zona. Venga, más barcos, más barcos. Con esto ya tengo suficiente para controlar el Caribe. Y si no, tío, es que hago un install game. Venga por esta zona. Ayúdame, ayúdame a liberar Punda Curacao. Luego, veamos, en la zona norte tenemos que utilizar un gran parte de nuestros ingresos en restaurar este ejército, que le tenemos en la completa inmundicia. Que parece que ni les doy de comer, coño. Le damos de paso hasta un comandante. Fijaos lo que os digo, estoy aquí dadivoso, eh, dadivoso. Luego, estas unidades, pues, hombre, les podía también dar un comandante. Pero, eh, no tiremos la casa por la ventana, eh. Con tiempo todo, eh, con tiempo. Luego, vamos a volver a lo que nos interesaba. Primero, vamos a echar un vistazo a Portugal a ver qué ejército se está haciendo, vale. No tenemos información de la zona, cojonudo. Se puede estar haciendo cualquier cosa que no tengo ni idea de qué coño está haciendo. Y aquí, bueno, pues, hace falta pegarle una paliza a estos moracos. Para que no me conquiste en la zona, pues, dejaré algún personaje en el centro, eh, de esta ciudad. Pero, dejaré también un comandante extra por si acaso. Y dirigiré todo este ejército a una expedición increíble por pegarle una paliza a estos morros. Entonces, vamos a ver qué tal. Eh, esto en automático lo gano, así de, eh, así, ya está. De verdad, estoy jugando a esto que parece el Europa Universalis. O sea, ya no hay batallas. Es todo automático, pero mazo de gestión everywhere. Eh, vamos. De camino, de camino. Ahí sí, señor. Y aquí, ¿qué ejércitos podría mandar? Estaba mandando este ejército, le faltaba un turno y este otro. O sea, la paliza va a ser del 15, por mucha milicia que tenga. Y la batalla va a ser épica. Eh, pero es eso. O sea, va a sufrir. Va a sufrir mucho. Así que veamos qué mejoras podemos hacer en todos estos sitios. Vamos a pillar más pasta. Vamos a pillar más pasta. Vamos a mejorar nuestra querida madre patria. Eh, veamos. O sea, encima, con todas las mejoras que habrá hecho en Portugalí, se las ha quedado este grupo de rebeldes. Qué asco. Venga, pasemos de turno. Pasemos de turno en este directo de España contra el mundo. Oh yeah. Mayorcete y su imperio autárquico. No perdona a nadie. Claro que no, joder. Así va esta mierda. Eh, yo os lo digo. Eh, yo no comprendo el asunto de la negociación. ¿Para qué negociar si eres el más fuerte? ¿Y de dónde coño han salido 12 galeones piratas? Me cago en Dios, ¿esto qué es piratas del Caribe? You fucking serious. No, 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 no. O sea, en serio, me estás contando. Oh, Dios santo. Pero, ¿cómo? 12 galeones piratas. O sea, es que me llevo las manos a la cabeza. ¿De dónde coño ha salido eso? Madre mía, que parece la reunión de los piratas esta de... Eh, ¿de qué era? De... No me acuerdo si era piratas del Caribe 2 o piratas del Caribe 3, pero por ahí le anda la cosa. Madre mía. Y aquí me están atacando a mi flota. Veamos. Eh, tengo flotas de refuerzo. Ah, no, es que están atacando a mi aliado. Que está Nueva España ahí. Eh, no, 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 eh. O sea... Bueno, venga, vale, automático. Joder, inténtalo. Total, es un bergantín. Aunque se muera, me da igual. ¡Victoria! ¡Lol! ¡Lol! He ganado con ayuda de Nueva España. Eso no me lo esperaba. Y aquí, muérete. No, no, no. Y todavía siguen dando guerra. Y aquí, veamos, tenemos más rebeldes. Aquí, más rebeldes. Madre mía, rebeldes por todos lados. Es que, a ver, lo peor es que ni siquiera pueden conmigo. Vale, y aquí también, en Don Bosco. No sé qué es, que menú nombres de sitios. Y, madre mía, a ver. Con calmas, ¿vale? Redas enemigas, vale. No habrá más alzamientos por ahora, ¿no? Gracias. Y aquí, venga, más ejército. Es que, fijaos el puñetero ejército que tengo aquí. Es que es impresionante lo que voy a sacar. Eh, voy a mejorar también esto. Escuela del Ejército. Y Palacio Real de Madrid, claro que sí. Fuck yeah. Este, de verdad, va a ser el capitulazo de la historia de España contra el mundo. O sea, se me han revelado 40 facciones al mismo tiempo. Y estoy revitalizando mis ejércitos todavía muchísimo más. Voy a sacar más unidades desde Madrid. O sea, Madrid batallando. ¿Desde cuándo hace que no salen tropas de Madrid? Increíble. Y voy a mejorar al último nivel todo el tema de mis cuarteles y mi palacio para demostrar mi poderío absoluto. Por esta zona, ¿qué más necesito? Pues, más ejércitos se tienen que ir viniendo. Vamos a invadir ya las zonas. Vamos a quemarle todo. O sea, me da igual ya todo. Me da igual. Me da igual. Vamos a conquistar toda esta mierda. Creo que sí. Fuck the police. Ya esta zona... ¿Cómo se llama esta ciudad? No sé qué ciudad es. No sé. ¿Silves, quizás? No sé. Pero típica ciudad del sur de Portugal. Bueno, queda conquistada bajo mi grandísimo poderío. Y, espérate un momento. Una cosa que podríamos hacer. Esta armada... Joder, está en la inmundicia. Está en la puta inmundicia. Pues nada, no vamos a tocar las flotas. Simplemente derrotaremos a estos moros una y otra vez. Ya está. Turcos fuera. Otomanos fuera de la zona de Estambul. Y vamos a volver a Estambul, Rumania. Una vez hemos matado a todos estos. Pero es que, joder, fijaos esa lucha contra la invasión. Madre mía, 27 de descontento. Vamos a pillar todavía más infantería que todavía estos me la lían. Y aquí vamos a echar un vistazo. Es que, de verdad, tengo esto manga por hombro. Y esta flota que la había hecho Normi todavía no es suficiente. Es que me llevo las manos a la cabeza. Por esta zona. La caballería. ¿Está lista ya? ¿Está lista ya? No, no. Esta no es la provincia. Esta. Aquí. Esto es. Ejército. No, todavía no están preparados. Vale, pues habrá que pasar ahora a Rusia. O sea, es que tenemos una cantidad de escenarios impresionantes. Tenemos el escenario de Prusia. El escenario de Dinamarca. El escenario del norte de Europa. Tenemos el escenario del Mediterráneo. De Portugal. O sea, tenemos un montón de frentes abiertos ahora mismo. Aunque parece que no. Pero vamos a ver. Joder. Ejército ruso del Copón. Reinición rechazada. Vamos a ver. Tengo. Infantería de línea contra milicias, tío. Lo que pasa es que pasa. ¿Qué pasa? Que tienen guardias, ¿no? Pues mira. Voy a continuar el asedio. Ya está. Continúo el asedio. Me da igual todo. Y el ejército este tarda medio año en llegar a esta zona. O sea, por eso ganan los putos rusos. Es que tardo media hora en llegar. Y por esta zona todavía sigue el descontento. En Moscú. Yo fucking Sirius. Me cago en la leche. Voy a... No, no pillo más tropas porque no tengo dineros. Pues a ver. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Teníamos en esta zona quizás? No. Es que son tantas provincias que es que hasta me pierdo. Y no sé dónde tengo a los rebeldes. Creo que era... ¿Y si algo así se llamaba? Es una provincia mazo de rara. Tenía pinta de ser rusa. Aquí. Esto es. Bien. Vale. Bien. Pues es esta zona. ¿Qué nos viene por aquí? Milicias y cosacos. Vale. Son cosacos. No me van a hacer nada. No deberían hacerme nada. Vamos. Y vamos a intentar matarlos a todos. Venga. Ya está. Joder. Y me lo pone como que voy a perder. ¿En serio? ¿En serio? ¿Queréis un reto estratégico para mí? Vais a ver lo que es mayor. Llevan muchas más tropas. Evidentemente. Pero tengo cazadores que tienen mucha más distancia. Y encima tengo... Pues bueno. Pues ya os podéis imaginar mis infanterías normales de línea que disparan por filas. En fin. Os podéis hacer una idea. Muy bien. A ver. Me dicen por aquí. Diamond DTM. ¿Qué pasó con el continente indio? A ver. Pues el continente indio yo no tengo ni puta idea. Es la India y eso queda muy lejos. No tengo ni idea de qué están haciendo los indios. Y... Ni quiero saberlo. O sea. No sé si me explico. Queda muy lejos y tengo muchos problemas de los que preocuparme. Es... Va a ser la... La parte... Del final de la campaña. O sea. Va a ser en plan late game. Pero en... Vamos. Absolutamente. Porque ahora mismo no tengo nada que hacer en la India. O sea. Después de derrotar al imperio otomano. Pues entonces me ocuparé de los indios. Pero hasta entonces nada. Vale. Y ya está. Ahí están. Simplemente debería incluso quedarme quieto. O sea. Tampoco hay más. Avanzaré hacia delante. Como mucho. Y ya está. Es que... Es que ni más. Fijaos el rango de disparo de los cazadores. Es que les van a hacer el destrozo. A los contrarios. Vale. Es cierto que los míos son 60. Pero de verdad. Es como infantería de la primera guerra mundial. Si lo comparamos. Entonces. Muy bien. Ya sabéis. Seguidme en Twitch. Si estáis viendo luego esto ya más adelante. Cuando lo resuba a YouTube. Os dejo el link en la descripción. ¿Vale? Para que lo tengáis facilito. El tema de llegar a mi canal de Twitch. Así que. Venga. Infantes. Infantes de Castilla. Y del Imperio Español. Adelante. Oh my god. Oh my god. Van a recibir una paliza. Oh my god. Espera un momento. Espera un momento. Dejad ya de avanzar. Que me van a atacar por el flanco. Lo estoy viendo. Espera. 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 Venga. Movimiento. Movimiento. Al final me van a quitar tropas. Ahí van a decir. No. 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 Morid. Morid. ¿Qué tal si morís? ¿Qué tal si morís? Morí otra vez. Morí otra vez. Venga. No hay huevos. No hay huevos. Joder. Todavía querrán aquí. Media vuelta. Media vuelta. Vamos. Vamos. Fijaos el puto rollo que hace el puto rollo que hace la unidad para darse media vuelta. Vamos a gozar. Vamos a gozar. Venga. ¿Qué tal si corréis un poco? ¿Qué tal? ¿Qué tal si corréis? ¿Qué tal si corréis? ¿Eh? ¿Qué tal? Bien. Y ya estamos en el rango. Van a disparar mis cazadores. Muy bien. Buenos cazadores. Mejores personas. Me gusta esto de que disparan todos a la vez y disparan desde tan lejos. De verdad. Me encanta. Y aunque no lo creáis, son muy buenos en el combate cuerpo a cuerpo. Entonces. Joder. ¿Cómo se queden así? O sea. Esto va a ser paliza. Paliza incoming. Vamos a verles. En acción. ¿Qué tal? Joder. Ahí está. Placa. 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 Vale. Genial. 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 Pues nada. Que sigan así tal cual. A ver. ¿Cómo nos montamos esto? Si al final. Solo con el disparo de los cazadores. Ya debería ser suficiente para limpiar gran parte de toda la zona. Cuando terminen con una unidad. Con la unidad que tienen enfrente. Pues entonces utilizaré el resto. No tengo ninguna gana. Ninguna prisa. Por llevar todas mis tropas al frente. Y ganarían fácilmente. Gano en combate cuerpo a cuerpo. Y gano en disparo. O sea. Mientras tenga mi infantería de línea. Puesta. Con la misma anchura. Que la infantería. De milicia enemiga. Pues no pasará nada. Así que nada. Es el destrozo. Es el destrozo. O sea. Si me acerco y les disparo. Les gano. Si me acerco más. Si les meto en combate cuerpo a cuerpo. Les gano también. Entonces. No sé. Esto. Está win. Está win. Chichai. Joder. Menuda paliza. Chaval. Nada. 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 Olvidaos. Olvidaos. Me pregunto cuánto resistirán. Luego los portugueses. Cuando les ataque. Parece que no. Pero ya estoy amasando grandes ejércitos. Ejércitos muy grandes y muy competentes. Y ya hasta con cierto grado de veteranía. También muy relevante. De hasta cuatro puntos. A ver si llego a tener un ejército súper 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 veterano. Que meter en la India. Sin que sufra ni una sola derrota. Eso estaría muy guapo. Y vuelven a comentarme. A ver. Espero no haberla cagado diciendo que es un continente. Por cierto. ¿Cuál es el hardware de tu PC? A ver. India no sé si se puede. A ver. No. No se puede. En teoría. Yo no lo consideraría un continente. O sea. Es parte de Asia. No sé si en algún mundo. En algún libro. Se considera un continente. Y bueno. Pues mi hardware. Me lo habéis preguntado muchas veces. Y no me gusta contestarlo. Porque como está en continua evolución. Pues un día es verdad. Y luego leéis el comentario. Dos años más tarde. Y no es cierto. Pero bueno. Mi equipo actualmente. Mientras grabo esto. Es un ordenador de hace uno o dos años. Que es un procesador i7. Con una gráfica de Nvidia. Que es una GTX 760. Con 16 GB de RAM. Y un total de no sé si unos 4 o más teras de disco duro. Tengo un montón de disco duro para guardar todos mis vídeos. No los guardo todos. O sea. Borro lo que hago. En cuestión de gameplays. Pero cuando son vídeos en plan de cosplay music video y tal. Me guardo todo el material original. Cuando salgo en plan de super super currado. ¿Vale? Pues eso. Eso me lo guardo. Venga. Aquí. Aquí. Vamos a meterle una paliza a estos. Que son. Que son más milicianos. Va. Esto está. Esto está win. Y en cualquier momento. Encima. Pueden desplegar estacas. Me encantan estos cazadores. Impresionante. De hecho. Ahora que he hablado del hardware. Hacedos una idea. De que. Cuando empecé. A grabar esto. Mi hardware. No sé si cambió. Bueno. Por lo menos una vez. O sea. Los primeros capítulos de España contra el mundo. No están jugados con el mismo equipo que ahora. Muy bien. Pues ya está. Esto. Esto es un win. Espérate un momento. Espérate un momento. Por aquí. Por aquí. Tropas. Por aquí. Por aquí. Tropas. Por aquí. Tropas. Por aquí. Tropas. Por aquí. Y ahora sí. Venga. Vamos a hacer un avance de estos G-picos. Y ya está. Es que con mi disparo por filas. No tienen nada que hacer. Evidentemente termino mucho más rápido. Con el disparo por filas. Y quizás he sido demasiado precavido. Pero mejor ser precavido que perder tropas. ¿No? O sea. Hay que jugarlo bien. Ahí está. Esto es un win. Esto es un win. ¿Qué tal si cargáis en plan de lo épico? Venga. A cigüeña. Venga. Ya está. Y Zaska. Y Stephanie. Ya está. Esto ha sido un GG. Patrocinado por Mayor Zed Gaming. Finalizamos. Victoria heroica. Muy bien. Nueva victoria aquí en España contra el mundo. Empire Total War. Victoria. Baja 65. Y no sé ni siquiera cómo hemos tenido esas bajas. Ah, sí. Por el ataque flanqueo de la caballería quizás. Y vale. El enemigo ha sido destrozado por completo. Ya que tenía muchas tropas. Pues bueno. Había que asegurarse, ¿no? Y aquí nada. Morirán totalmente aplastados. Y ya por fin puedo... ¿De qué coño? Ah, que me falta... No, no. Espera. Automático. ¡Ah, ah, ah! No. Es que han sobrevivido incluso a esa otra batalla. O sea, tengo que luchar otra batalla más. Impresionante. Pues nada. A ver si dentro de poco puedo volver a esta ciudad de nuevo. En el turno que viene. Y ya, pues esa zona la tengo ya totalmente despreocupada. Y joder. Todavía nos falta mucho. Fijaos que todavía tenemos que deshacernos de estos alemanes. Que ya tienen otra vez un ejército competente. Tienen infantería de línea superior. No sé qué. Todo esto. A ver. El resto no es tan llamativo. Pero tienen un montón de milicias. Entonces. Ya veremos. Vamos a hacer lo siguiente. Atacamos. Joder. Esto es lo que tienen. Vale. Continuamos el asedio. Atacamos. Para la guerra. Eso es. Comiencen el asedio. Y mantenemos el asedio. Tenemos ya dos ejércitos. Entonces. Atacamos. Atacamos. Y ahí sí. Reclamamos rendición. Rendición rechazada. Y. Asaltamos. Bien. Vamos a pegar a los prusianos. A estos. Pre-alemanes. Proto-alemanes. Vamos a pegarles la paliza de sus queridas vidas. Vamos a acabar con ellos. De una vez por todas. Y vamos a ver. Me comentan por aquí. Su PC es un monstruo. Solo que cuando instala Mozilla. Provoca una explosión nuclear. Bien. Pues nada. Seguimos en directo. Me gustaría poder volver a postear. Digamos. El mensaje. Con el link al directo. Para que. Más personas se unieran. O sea. No sé ahora mismo cuánta gente está viendo esto. Pero claro. Cuando es un. Un directo muy muy largo. Pues bueno. Supongo que la gente. Como no tiene recordatorios. Puede que alguno se vaya marchando. A ver. España contra el mundo. Es la serie estrella de. Del canal. De Mayor Z de Gaming. Y hay mucha gente. Que le encantaría verlo en directo. Pero claro. No tengo tanta presencia en Twitter. Por ejemplo. Como puedo tenerla en YouTube. Entonces de hecho. Si me seguís. En Twitter. Lo viviremos mucho mejor. Aquí con. Cuantos más comentarios mejor. Y toda la movida. De hecho. No. No hay mal hype. O sea. Os encanta que haga el directo de España contra el mundo. Eso significa España contra el mundo. ¿No biches? Pues claro que sí. Y vamos a meter caballería por un lado. Y por otro. Espera un momento. Vamos a hacerlo con un poco de orden. A ver. Esto por aquí. Ajaja. Bien. Y. Y pues eso. Seguidme también en Twitch. Para seguir. Estos directiños. Y que os llegue el aviso. Y todo guay. Tengo también las ametralladoras Pakel. Pero no sé. Las utilizaré todas por un flanco. A lo bravo. En plan. Me da igual. A ver. Que hago con ellas. Hombre. Puede ser gracioso. Llegar hasta. El sitio. ¿No? Y a ver. Que ocurre. Y llegan refuerzos. Por supuesto. Hostia. Que el castillo está destrozado. Que. Que casi que. No podemos entrar. Pero casi. Casi. Podría llevar. Las ametralladoras. Hasta esta zona. Empezar a disparar. Y ametrallarles la cara. En plan. Como si fuera. Artillería. Pero de ametralladoras. Y a ver. Que tal. Oh my god. En serio. Me disparan desde ahí. Hijos de puta. Madre mía. Venga. A por ellos. Asalto. Por esta zona. Y con la caballería. Simplemente. Esperaré. Tras esta. Esta punta del fuerte estrella. A que me abran las puertas. Y luego entraré con toda la puta caballería. Claro que sí. Biatch. Y aquí tengo más caballería todavía. Lo estamos viendo. Dragones. Oh sí. Dragones ligeros imperiales. Llegan de refuerzo. Y vamos. No creáis que esta batalla la puedo perder. O sea. Tengo demasiados refuerzos. O sea. Tampoco tengo un ejército pensado para el asedio. Porque realmente. Tengo algo muy equilibrado. Tengo artillería. Tengo caballería. Tengo infantería. Si quisiera un asalto a full. Sería todo infantería. Pero da igual. Tengo muchas tropas de mucha calidad. Y tengo mucho refuerzo restante. Así que no pasa nada. Me acercaré todavía más. Quiero que el disparo sea una bastada. Espérate un momento. Que sacan la caballería. Wow. Que sacan la caballería aquí. Ojito. Ojito. Cuidado. Cuidado. Vamos a hacerlo bien. Que todavía me la pueden liar a la artillería. Y no quiero. Hostia. Más caballería por la derecha. Esto es artillería montada. Vale. Curioso. Menos mal que me he dado cuenta. Muy bien. Pues vamos esta vez a sacar los cañones. Y a ver que sale de todo esto. Venga. 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 On fire. Esas ametreadoras. Spackle. Oh my god. Oh my god. Ametrallador a Spackle. Vámonos. 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 A ver. Me dice Salvador Ilan. España contra los rebeldes. Se tiene que llamar la serie. Sí. Joder. A este paso con tanto rebelde sería normal. Y a ver. Hostia. El rango casi llega. Pero no llega. Habrá que volver a desenganchar. No. Bueno. A enganchar esto. Me preguntáis. Si conquistas los territorios piratas. Creo que desaparecerían como facción. Pero no estoy seguro. A ver. Sí. Claro. Pero es que. A ver. Es un rollo cíclico. Necesito las provincias para que desaparezcan. Pero necesito que desaparezcan para conquistar las provincias. Entonces. Es un rollo muy raro. Luego. Veamos. Me estáis preguntando también por aquí. Veo oleada de comentarios. ¿Qué pasó con el continente indio? Otra vez. No. Espera. Esto es. Esto es como. Ah. Vale. Vale. Me estaba rayando. No. Es que. No sé. Ha debido de repetir la pregunta. A ver. ¿Qué más por aquí? Vale. 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 Veamos. Ajá. ¿Cuáles son las facciones civilizadas en el Atila Total War? Están demasiado nerfeadas. Los imperios occidental y oriental. Los veo. Los veo nerfeados. Los asanidas están bastante fuertes. Sin embargo. Entonces. Eso. Eso va bastante bien. Y venga. Aquí. Asalto ya. Múltiple. Aquí. A puto saco. Vamos mosqueteros. Venga. Un puto on fire. Granaderos. De todo. Venga. Vamos a darle chicha. Y vidilla. Hostia. Las ametralladoras. Spakel en acción. Cuidadito. Cuidadito. La caballería enemiga muriendo ya. Y huyendo. Excelente. Genial. Y toda mi caballería pues aguantando ahí. Esperando a que mis soldados abran las puertas. Va a ser una paliza. Os lo digo. Y veamos. ¿Vas a subir más Atila Total War? ¿O la campaña del Rome 2 Esparta contra el mundo? Sí. Lo haré. Lo haré. Lo haré a su debido tiempo. Lo que pasa es que bueno. Ahora estoy con España contra el mundo. Que sé que es la serie reina. Lleva ya incluso años online esta serie. Se lo tonto. No me extraña que tenga tanto fan. Vamos a ver por esta zona. Nada más que añadir. Simplemente vamos a por las... A abrirnos las puertas también. Hombre. Ahora podríamos intentar colar la caballería. Pero todavía nos falta un poco para llegar. Así que ya veremos. Por esta zona vamos a mover a la caballería un poco más. Aquí de nuevo vamos a hacer una cosa. Varios os iréis por aquí. Eso es. Para ametrallar a esa artillería de paso. Y vosotros aquí asegurar la zona. Ya está. GG. E así. Venga. Ahora granaderos e infantería de línea subiendo hasta los muros. Los alemanes no van a poder con esto. Los prusianos no tienen nada que hacer. No, 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 no. Prusia está... Está muertísima. Muertísima ya. Así que nada. Solo queda ver el combate. Vamos a gozarlo. Genial. Se están repartiendo hostias como panes. Madre mía del amor. Hermoso. A ver. Me comentan por aquí. Las ametralladoras Backel molan pero fallan bastante por desgracia. Sí. Yo me las he pillado porque bueno. Puede ser algo gracioso. Me gustaría pensar que salen bien en cuestiones de rentabilidad. Pero realmente no. Como estáis comentando es una de las unidades de artillería que peor salen del juego. O sea, no merecen la pena. La verdad. Es mejor sacar cañones normales y ya está. Pero son graciosas, ya os digo. Molan. Hay ametralladoras en pleno año 1800. Está todo guapo. Espérate. No, 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 no. ¿Qué coño es esta caballería, tío? Venga. Disparad. Disparad. Vamos, 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 vamos. Ahora, 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 aniquilemos a los artilleros enemigos con nuestra propia artillería. Eso sí, evidentemente para ciertas cuestiones pues viene bien. Un escuadrón de, bueno, un grupo de ametralladoras paquel gana a un grupo de cañones. ¿Por qué? Porque básicamente es una ametralladora. Entonces, bueno, tendrá su juego de piedra, papel y tijera. Pero vamos, los he visto mejores. Bien, caballería. Ya tenemos todo listo. Vamos a ir a full, a por el centro de la ciudad. Y ya está. Haced de esto un paseo. Es que, madre mía, cuánta caballería tengo. La madre de Dios. Además es que está siendo una batalla súper, súper vistosa. Tenemos ametralladoras por la derecha. Tenemos caballería pesada entrando por en medio. Y tenemos infantería luchando por la izquierda. Más dragones aquí esperando también para entrar. O para, por lo menos, sostener al enemigo por esta zona. Impresionante, de verdad. Está siendo muy vistosa la batalla. Vamos, caballería. Adelante. Ahí está. Huyen los prusianos. No tienen nada que hacer. Palizote, palizote. Esto había que lucharme porque... Primero iba a ser muy vistoso. Segundo, quería escarnio público para estos alemanes. Y luego también porque temía que en la lucha automática me diera la... Bueno, la derrota, ¿no? Porque, bueno, ya se sabe. Con la dificultad de este juego. El asunto de... De la movida de la batalla automática. Luego, no sé, chorradas. No te puedes fiar, no te puedes fiar. Es mejor no hacerlo, creedme. ¿En serio queréis luchar contra mí? ¿Regimiento montado contra regimiento de coraceros? Estáis locos, estáis locos. Mi infantería ha sufrido importantes bajas. Pero bueno, es lo que os digo. Me faltaba infantería para asediar esto. Pero he cumplido con la misión. He abierto las puertas, he colado a la caballería. Y esto va a ser un win. Así que nada, poneos aquí y ya está. Habremos ganado. Y ya está, no hay más. A ver, me comentan por aquí. Si no recuerdo mal, España contra el mundo empezó por el año 2012. Hace casi tres años llevo con la serie. Muy bien. Joder, pues esa es la historia, ¿no? Es una serie con mucha historia. Me ha seguido en todo el recorrido de gaming puro y duro. A ver, yo realmente, ya sabéis que soy youtuber desde 2006. O sea, yo me hice mi primer canal en el 2006. Y llevo subiendo vídeos de videojuegos desde 2007. O sea, yo hice gameplays desde antes de que se pusieran de moda. Lo que pasa es que este canal de Mayor Z Gaming, pues, es más joven. Porque primero lo hacía todo en el mismo canal. Que era Mayor Z, a secas. El canal de Mayor Z, donde ahora simplemente subo doblajes. Entonces, bueno, ahí tenéis un poco de información. De hecho, por si queréis saberlo, porque hoy me lo han preguntado por Twitter. ¿Cuántos canales tengo? Pues tengo, por un lado, el canal que ya todos conocéis. Mayor Z Gaming TV. Que es donde subo todos los gameplays. Luego tengo Mayor Z, a secas. Que es mi canal original. Que lo recuperé. Desaparecieron los problemas de copyright. Y el estado de la cuenta volvió a ser bueno. Y, bueno, no sé. Subo doblajes de vez en cuando. Luego tengo Humor Mayor Z, que es donde meto los sketches, los cortos. Los vídeos de cosplay. Las canciones de corte humorístico también. Y, ¿qué más? Tengo Mayor Z 2. Que al principio iba a ser mi canal secundario. Donde meter, básicamente, no sé, chorradas que me sobraran. Pero al final termino con un contenido muy, muy majo. Tengo la sección de Legomanía. La sección de Rincón Wargamer. Tengo la sección de Warzone. Con vídeos especiales. Blogs. Avisos. Entonces, es simplemente un canal de variedades. Que está muy guapo. O sea, de hecho, todos los vídeos que subo ahí podría subir los Humor Mayor Z. Entonces, es eso. Tengo Mayor Z Gaming TV. Mayor Z. Humor Mayor Z. Mayor Z 2. Y luego tengo The Mayor Z. Si buscáis T-H-E Mayor Z. Todo seguido. The Mayor Z. Veréis que tengo un canal en inglés. Donde hago gameplays en inglés. Y donde traduzco algunos de mis mejores vídeos. Y, ¿qué más tengo? Tengo Mayor Z Music. Que a ese canal le toco menos. Pero en el futuro le daré bastante chicha. Entonces, veamos. Aquí, victoria. Pérdidas 230. Y muertos enemigos 1.003. Ha sido vastísimo. Ya está. Se acabó. Vamos a eximir la región de impuestos. Vamos a repararlo todo cuanto antes. Pero ya veremos. Facción destruida. Ya está. Ha sido el palizote del siglo. Se acabó lo que se daba. Y vamos a volver a mantener bajo asedio a estos daneses, si es posible. Por aquí. Quiero que lleguen a esta zona. Eso es. Y luego por aquí teníamos algo pendiente. Esto bajó asedio. Muy bien. Que tenían ahí bastantes tropas. Y por aquí en Rusia también llegábamos lejos. Pero nos falta un turno más. Venga. Tengo también bastante ejército en la región de Madrid. O sea, había que vengar aquí mucha movida. Había que hacer mucho rollo. Pero falta un turno más, como mínimo. Así que venga, vamos a darle al tema. Está siendo un directo enorme. Enormir. Enormir. Así que cuando esto lo resuba a YouTube. Quiero mucho like, ¿eh? Quiero mucho like. Ahí estamos. Que sé que os mola esto. ¿Qué coño? Que no. Que no quiero alianza militar. Suecos. Estáis en la puta inmundicia. Madre mía. Fuera ya. Si queréis os dejo inmigrar a mi país. Pero poco más. Madre. El Imperio Mogol. Dinamarca. Portugal. Qué bueno, tío. En serio. Wow, wow. Espérate un momento. Me van a atacar con infantería de línea. Me van a atacar con cazadores. Qué cabrón. Y con irregulares. No puedo contra ellos. Es automático. Y derrota. Qué bueno. Los portugueses intentando reconstruir su imperio. Qué gracioso. Encima ahora supongo que con más tecnología. ¿Quién sabe? Madre mía. Cazadores me han sacado. Los hijos de puta. A ver. Me dicen por aquí. El mayor que susurraba a los caballos. Si no, por tanto jinete, ¿no? Y aquí por aquí. Buena pelea que hiciste en el Rome con The Javi y Matakito. Y cuando quieras echamos una batalla. Sí, bueno. Ya volveré al multijugador. Lo que pasa es que estoy ahora más con otros juegos. Ya sabéis que luego también en Mayor Z Gaming lo que más me gusta es la variedad de juegos. Ahora que somos seis personas trabajando. El James, Juanpa, que ya sabéis es JPK casi, también se llama. Julio, Matakito, Eli y yo. Pues hacemos una variedad increíble con multitud de enfoques. Y básicamente Mayor Z Gaming tiene sin ninguna duda más variedad de juegos que ningún canal en español. En toda la tierra. Ya hay que tener huevos para decir eso. Pues fijaos que así es. Entonces, agente reclutado. Bien, bien, bien. Rota comercial atacada. Bien, bien, bien. Puerto bloqueado. Carta de condiciones. Trabajadores en huelga. Carta de condiciones. Trabajadores en huelga. Bien, vale. Todo esto muy bonito y tal. Pero se acabó. Y ya tengo un ejército enterito con el que pegarlo en la bonita paliza a estos portugueses. Entraremos por el sur y vendremos con refuerzos de esta zonita. Ahí está. Y yo creo que con esto ya es suficiente. Meteremos un par de generales. Ahí está. Toma, ya, niquelado. Ejército entero para castigar a Portugal. Me hacen falta más tropas, no obstante. Así que voy a pillar más ejército por si acaso. Pero, oh, no. Me gustaría pillarme más ejército cuando pueda tener, si eso, las mejoras de los cuarteles y el palacio. A ver si eso me da una mayor cantidad de unidades especiales. A ver, si creo el Palacio Real de Madrid, esto me activa el reclutamiento de guerrillas y milicias extras. Y si creo la escuela del ejército, me da guardia del cuerpo, regimiento montado, de infantería de línea, cazadores, guardias de infantería. Eso era lo que quería. Guardias de infantería. Me quiero hacer un ejército súper cheto con esos cabrones. Bien. Y luego, bueno, pues por Prusia ya habéis visto que hemos pegado la terrible paliza. Y por esta zona estamos avanzando, que teníamos que llegar a por estos enemigos. Unos rusos que van a sufrir. Venga, rendición, está claro, no me jodas. Son cuatro mataos. Claro, claro, claro. Son cuatro mataos contra un ejército del Copón. O sea, venga hombre, venga hombre. Vamos a mejorar toda esta zona. Infraestructura vamos a mejorarla también. Porque joder, como para andar en el territorio ruso. Qué matada. Y ya vamos rodeando y ahogando a lo que queda de los rusos. No queda ya una mierda. Están en la inmundicia. Vamos a reparar este sitio de la gobernación. Y vamos a ver qué tal va la zona de Siria. ¿La estamos pacificando bien? Pues todavía falta más movida. A ver, habría que matar a estos pavos. Vamos a utilizar nuestro ejército súper veterano. Que con las oleadas de gente que me ataca, fijaos ya, Veteranía 4. Madre mía. Venga, ya está. Perdemos 13 hombres, les matamos y volvemos. Genial. Y encima reinstruimos a todo esto. Puede que pierdan un poco de Veteranía. Esto pasa cuando reinstruyes tropas y metes más soldados en el regimiento. El regimiento pierde Veteranía. Es normal. Pero bueno, está bien. Así se entrenan de poco en poco a las tropas y tal. Y vale, por aquí tenemos un ejército enorme enemigo de rebeldes. Vamos a meterle también una paliza. Ya está. Venga, se acabó. Salen corriendo, pero no quedan eliminados. Pero bueno, ya en el futuro me ocuparé de eso. Meto las tropas ahí y todo va bien. Y ahora toca echar un vistazo a lo que tenemos por la zona de América. 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 Y tenemos un ejército que ya debería estar preparado. Exacto. Tenemos el ejército del séptimo de caballería. Que vamos a utilizarlo contra estos hurones. Y mientras tanto vamos a acercar a nuestros vaqueritos que van a ejercer de infantería. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos un ejército. Vale, no es un ejército completo. Con lo cual podría unir las dos fuerzas y tener un poco de infantería con un montón de caballería. Y me enfrentaría a todos estos indios. Buah, va a ser una puta película del oeste. Vamos al armazo. Y lo mejor es que con lo que me sobre de este ejército luego podré conquistar las regiones más lejanas de Norteamérica. Y ya conquistar absolutamente todo. Porque sí, me queda alguna tontería por ahí pululando. Y bien, pues por aquí queda hacer más barcos en el Caribe. Pero con calma, con calma. O sea, no hay prisa. Veamos, entonces todo dicho. Vamos a pasar de turno. Bien, vuelve el ejército por esa zona. Vuelve el ejército por aquí también. Vale, todo va perfectamente guay. Vamos a ver qué cosas me comentáis. Les vas a dejar el culo rojo a los portugueses. Esa es la intención, sí. Esa es la intención. Nueva España. Vale, Imperio Mogol. Tal, el Imperio Mogol. A ver qué demonios está tramando. Oh, 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 oh. Espérate un momento. Lol. Han salido a los daneses a por mí. Claro, claro. Cuando tenéis ventaja vosotros bien que salís, ¿no? Pero cuando vengo con todo el puto ejército no hay quien os saque de Copenhagen. Vamos a lucharlo. Es una batalla que en teoría no debería poder ganar. Pero si les mareo como a un pato, a lo mejor puedo hacerles un montón de bajas. Que luego realmente tampoco serían importantes porque las volverían a restablecer dentro de Copenhagen. Pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? O sea, no siempre tengo la posibilidad de luchar contra esta panda de mamones. Entonces voy a hacer una pelota, si es posible, no. Voy a hacer dos pelotas. Voy a hacer una que esté por la izquierda y otra que esté por la derecha. Ahí en plan epiblas. Izquierda, derecha. Bien. Así que rápido. A correr. Voy simplemente a amedrentarles por los costados. No van a poder utilizar su superioridad numérica. Ni tampoco su posicionamiento avanzado. Les marearé, les torearé y ya está. Con eso ya tendremos para toda la batalla. No sé si saldrá bien. Yo supongo que saldrá mal. Porque fijaos la diferencia de ejércitos es una bastada. Pero bueno, se puede intentar. Se puede intentar. Espérate, espérate. Que llega su caballería. Que me meo, que me meo. Vámonos, vámonos. Corred, corred, corred. Vámonos, vámonos. Salid de ahí, salid de ahí. Van a ser unas risas, van a ser unas risas. Espérate que aquí tengo un montón de caballería. Voy a atacar a todos sus cañones, venga. En combate cuerpo a cuerpo contra todos sus cañones. Así, en plan de rápido. En plan de rápido. Muy buena, muy buena. ¡Eh, eh, eh! Pero así no os pongáis tan poco, cabrones. Que me persigue la guardia real, coño. Disparad, hostia. Nada, por el lado izquierdo me está viniendo muy mal. Pero por el lado derecho me está yendo muy bien. Es una de cal y otra de arena. Podría, en todo caso, hacerle un buen montón de bajas y luego pirarme corriendo. Siempre se puede hacer eso. A ver qué tal. Mareemos, mareemos, mareemos. Por aquí, por aquí. Guerra en varios frentes. Vamos. Vamos. Vamos, hostia. Joder, al final se ha ido con el rabo entre las piernas. Venga. A pastar. A pastar estos dragones. Oh my god. Oh my god. Buenísima, buenísima. Vamos, vamos, vamos. Al fin de cuentas, los dragones somos queteros montados. Y eso hay que utilizarlo a nuestro favor. Vamos. Hay que cambiar de posicionamiento. Y liarse la mazo. Aquí una carga por aquí, por ejemplo, podría ser devastadora. Que además no he corrido mucho todavía y están bien de energías. Venga, chupaos esa. Por aquí también. ¿Por qué no? Aquí recargar, disparar. No me jodáis, coño. Por aquí no, ¿eh? Por aquí no. Es que nada, me falta ejército. Me falta ejército para enfrentarme a todos estos cabrones. Toma. Venga, otra andanada, otra andanada, otra andanada. Vamos, vamos. Acabad con esto. Acabad con esto. Vamos. Sí, señor. GG well played. Venga, una carguita. Una carguita. Pasamos por encima. Y luego atacamos a los que estén detrás. Excelente, excelente. Plan. Plan. A ver, la batalla no la voy a ganar. Pero me está saliendo relativamente bastante bien. O sea, está guay, está guay. Ahora vamos a salir por en medio. Y por esta zona, pues, vamos a irnos de aquí. Vamos a seguir disparándoles un poco. Y por aquí, que podemos disparar, vamos a venir por la espalda. Y pimba. De regalo. De regalo. Ha sido una de las peores cargas ever, pero ha servido para distraer. Venga, coño. Disparad bien. Disparad bien. No, 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 no. Cuidado. Que nos carguen, eh. Que nos carguen. Que nos carguen. Vamos a intentar volver a hacer piña. Vamos, 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 vamos. Aquí que falta. ¿Qué es esto? Guardias a pie. Todavía quedan por ahí. No, no, no. De frente no. De frente no. Que van a tener fuego por filas. Fuego por filas no. Fuego por... No, no, no. Mierda. 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 A ver qué más hay por aquí. Cañones. Estos son míos. Estos van a morir. Van a morir. Van a morir. Voy a flanquearles y van a morir. Voy a flanquearles otra vez por aquí y van a morir. Buena carga, mejor persona. A ver si nos deshacemos del cañón. Vamos, vamos, vamos. Y aquí, bueno, ya me queda poca cosa. Ha salido muy graciosa la batalla, pero no se puede ganar, está claro. Venga, vámonos, vámonos. Ya está, nos cargamos los cañones. Vámonos con lo que nos quede. Así tenemos todavía una guardia fronteriza para la región de Dinamarca. Pero, coño, ¿queréis matarles, joder? No creo que sea tan difícil una carga. Que hay que matar a un pavo. Hay que matar a solo un pavo. Vámonos. Vamos ya. Pero matadle, joder, matadle. ¿Cómo resiste la madre de Dios? Venga ya, fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. O sea, es que fuera. 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 Vais. Vais. Venga, todo retirada. Ahí está. Ya está. He retirado a todos. Así que la cosa iré guay. Me quedará todavía ejército después de haberles hecho el mejor daño que les he podido hacer. A ver. Mayor Z en directo. El puto amo de los Total War. Se llama Empire Total War o Rome 2 Total War. Y en el futuro de la Tila. Bueno, gracias, gracias. Ahí ya sabéis que leo vuestros comentarios en Almohadilla Mayor Z en directo ahí en Twitter. Muy bien, pues bueno, ha sido una batalla en tablas. Termino huyendo con mi ejército. Él se vuelve a Copenhagen. Espérate, espérate, que van a perseguirme estos indios. Espérate, espérate. ¡Enemigo a la vista! Que tengo para ti y para tu prima. ¡No, no, no, no! Que, bueno, pues vale. Lo ha hecho bien. Ahora va a combatir con ventaja al muy cabrón. Me ha separado a los mosqueperros de antes. Me ha separado a los vaqueros. Y ahora tengo que batallar con todo esto. Pero esto lo gano. Esto lo gano. Esto va a ser un GG Easy también. Entonces, ¿me habéis visto luchar contra portugueses, contra prusianos, contra rusos, contra daneses, contra otomanos? En este episodio ha sido grandísimo. No sé ni cuánto está durando. Es una barbaridad. Así que, ya sabéis, si queréis más, demostradmelo. Suscribíos en Twitch y dadle toda la vida también en YouTube con un buen like. Tengo un montón de caballería. Esto va a ser una bastada. Puedo hasta cargar frontalmente. Y de hecho será lo que haga con bastantes unidades. Veamos. Las unidades que sean de combate cuerpo a cuerpo. Estas, quiero tenerlas bien localizadas. Y estas son los dragones ligeros que disparan, más que nada. Así que, bien, pues nada. Voy a hacer una cosa. Voy a dirigirme hacia delante, corriendo. Y en mitad de la carrera voy a ir seleccionando los ataques. Entonces, aquí. Atacamos a ese. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Se me va de las manos. Se me va de las manos. No voy a llegar a tiempo. No voy a llegar a tiempo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Más unidades por la espalda. Voy a hacerles hasta un junkie. Venga, venga, venga. Hasta junkie martillo. Vamos. Llegó la caballería. Llegó el séptimo de caballería. Vamos a palicear indios. A la mierda con los nativos. No más hurones en América. Vamos a hacer como hicieron los ingleses. Que no dejaron ni a un solo indígena. Vamos, vamos. Ahí está. Joder. Ni reservas ni pollas. A correr. Que os va a faltar para correr. Vamos. 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 Espérate que pierdo con alguna unidad todavía. Vamos a retirarnos un poco. Y vamos a ponernos a distancia segura para disparar. Y así aprovechamos a los dragones bien. Tengo más unidades por la retaguardia. Vamos. Hay que usarlas. Hay que usarlas. Caballería ligera colonial. Hay que cazarles. Buenísima. Venga, vamos. Retiraos todavía más. La parte de la izquierda está muy bien. Pero la de la derecha prefiero retirarme y disparar con un poco de espacio. ¿Vale? Que corra el aire. Que corra el aire. Vamos. Que corra bien el aire. Oh my god. Pegadles una buena paliza. Acabad con ellos. Rodead a estos hurones. Ya está. Ya su ejército cae sin remedio. Y encima ahora con unos disparitos será todo muchísimo más fácil. Una carguita. Claro que sí. Claro que sí. Venga aquí. Vamos con ello. Vamos. Ya está. Ya está. Las cargas serán las cargas necesarias. Vamos a movernos también por aquí. Que quedan todavía unos cuantos curanderos. A vistas de recibir una carga. Venga por aquí un poco de bordeo y lo tenemos. Y bueno como con todas las batallas contra los indios americanos utilizando mucha caballería. Voy a recibir bastantes bajas. Pero la batalla va a acabar muy rápido con una victoria. Ya está. Ya está. Se acabó. A correr. A tu puta choza tirar flechas. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Vais. Vais. Venga. Vamos. Ya está. Buenísima. Buenísima. Venga por aquí. Vamos. A la carga. A la carga. A la carga. A la carga. A por ellos de bien. 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 Ya está. Ha sido un win. Ha sido un win. Ha sido un win. Madre mía. Que palizote. Me cuentan por aquí. Yo llegué a conquistar todo en el Empire. Y no vean que ejércitos se sacan la confederación Maratha. Sí. Lo que pasa es que en este universo alternativo de España contra el mundo. Curiosamente no ha sido la confederación Maratha. Sino los mogoles los que han terminado subiendo al poder en la India. Es bastante curioso. O sea no nos enfrentaremos a los Marathas. Sino a eso. A los mogoles. Que realmente son básicamente lo mismo. Pero bueno. Ahí está. Victoria. Se van. Oh. Qué pena. Bueno. Pues tendremos que conquistar esta región por el bien del imperio español. Vamos a ver. Redada enemiga. Edificio construido. Carta. Revuelta. Revuelta. Vale. Vale. Las revueltas son para noobs. No tengo que ocuparme de ellas. Veamos. De vuelta en América. Echemos un vistazo a estas dos fuerzas que tenían que unirse de nuevo en este asalto. Vamos. Vamos. Hay que unir a los ejércitos. Y avanti. Reclamamos rendición. No se rinden. Pues autorresolvemos. Y conquistamos. Y de paso quemamos este armero indio fuera. No me interesa. No me interesa. Vais. 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 Y vamos a crear unos caminos adoquinados que vendrán muy bien. Facción destruida. Confederación Uruna. Venga. Basta. Muy bien. Pues aquí en la zona del centro de Norteamérica la cosa ya va súper bien encaminada. No queda nada que hacer. Veamos luego ya por estas zonas. Esto va a terminar de ser conquistado si no salen por simplemente rendición en dos turnos. Así que eso va muy bien. Prusia ya lo teníamos bien todo. Vamos a ver el tema de los otomanos. Va bien. Vamos a meter esta tropa aquí. Vamos a utilizar la pasta en seguir reentrenando estas tropas. Y bueno. Muy bien. Todo va genial. Ya está. Muy bien. Ya está. Hemos sofocado un montón de rebeliones. ¡Oh! No. Falta Portugal. Falta Portugal. Bien. 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 Bueno. Pues vamos con una batalla por Portugal. Venga. Vamos. Que no sea porque Mayor Sete no quiere lucharlo. ¡Hostia! Venga ya. Venga ya. ¡Oh! Dios mío. ¡Qué paliza! Si tienen sobre todo milicia. No pueden aguantar. Y cuando joder. Y cuando cuere la caballería todavía menos. Todavía menos. ¡Qué paliza de la... ¡Buah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a lucharlo! ¡Claro que sí! ¡Estoy un fallo! ¡No! 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 Gracias. 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 Gracias.